he puesto uno de este es el que tenía antes y le he puesto el de tungsteno y luego aquí arriba están todos los de tungsteno más o menos también centraditos aunque claro si le pega porrazo o lo mueve pues se mueve y luego esto no lo tengo terminado por supuesto a ver cuando tú le das caña a ver me está girando ahora y se separa y cuando le mete para el contrario pues lo esto es esto lo voy a dejar así lo voy a dejar así y cuando haya que graduarlo se gradúa desde desde adentro porque no quiero perder más tiempo dios mío la espalda me está reventando ahí mira ha entrado por la doble capa pero yo no voy a desmontar todo eso para quitar esa chispita esto era para agarrarlo aquí nada más ha partido un poco pero que lo tenía que apretar que si no se quedaba como horguero y ya las carcasas las tengo terminadas creo no me falta una ponerle atornillar el ventilador y luego luego lo voy a hacer funciona pero más tarde no me falta no me falta